Hola, bueno pues ya llegó bien el que vamos a finalizar el sorteo Bien, os he apuntado a todas las que os apuntasteis hasta ayer viernes 28 de marzo a las 23.59 Primero aparecéis en el listado las que os dejasteis un comentario en el blog Y luego aparecéis las que dejasteis comentario en Youtube Las que dejasteis comentarios en ambos sitios, solo os he contado uno de ellos, ¿vale? Bien, pues ya veis que sois 42 participantes En primer lugar deciros a todas que muchas gracias por participar No pensé que fuese a tener tanta aceptación y la verdad que es un halago Que os intereséis y que os guste el canal y el blog Y bueno, ya me habéis dicho que son útiles los tutoriales, así que me alegro un montón, ¿vale? Bien, pues vamos a ver, que tengáis todas mucha suerte y a ver quién se lo lleva ¿Vale? Mirad, sois de entre 1 y 42 Y el número que salga, vamos a ver, el 37 Bien, pues el 37 es Adela Castro Esta es la ganadora del sorteo, ¿vale? El número 37 Bien, lo único deciros a Adela Castro que se ponga en contacto conmigo Antes del día 4 de abril Yo intentaré contactar con ella si puedo por Facebook o algo No sé si podré, si lo tendré accesible Y de todas formas, si ella puede ponerse en contacto y demandarme un mail A mi dirección de email que os voy a dejar en el vídeo Pues mejor para así darme su dirección y que le pueda enviar el premio Bueno, pues muchas gracias a todas por participar Bueno, hasta la próxima, adiós ¡Gracias!